Mire, de verdad, basta un segundo para que la vida cambie de forma radical. Es el caso de Noemí Moreno. Ella salió a hacer una cosa normal, que hace cualquier ama de casa, cualquier persona también, cualquier hombre de casa, y salió a tirar la basura el sábado 5 de marzo el pasado. Fue atropellada por una camioneta, sufrió facturas, aún no puede trabajar, lo que pide apoyo es de las autoridades para solventar sus gastos. Es un feminicida y me quiso matar, porque esa es la realidad. Me quiso matarme. El primer domingo de marzo, Día de la Familia, es una fecha que Noemí Moreno nunca olvidará. Y yo salí normal, como cualquier persona, como cualquier mujer ama de casa, a tirar su basura. Dejé mi basura. Y cuando venía de regreso, escuché un golpe muy fuerte y un rechinido. Volteé y vi una camioneta gris golpeada. Y sentí un impacto tan fuerte en mi cuerpo, de una camioneta color roja. La señora Noemí fue impactada en este lugar para caer 20 metros adelante. La evidencia de los hechos fue registrada por una cámara de videovigilancia. El conductor de la camioneta híbrida Placas 15F291 primero atropelló a un despachador, posteriormente a una mujer que también colabora en la gasolinería. Metros adelante, impactó a una camioneta en color gris que permanecía estacionada. Posteriormente, atropelló y proyectó a Noemí Moreno para después chocar de frente contra varios vehículos y la banqueta. Luego del impacto, atropellamiento y proyección, Noemí intenta reincorporarse, pero se ve imposibilitada por las lesiones. Noemí fue trasladada al Hospital de Traumatología en Lomas Verdes. Me encontraron dos fracturas en pelvis, las cuales ahorita me tienen imposibilitada. No puedo caminar, no puedo sentarme, no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Tras el brutal y colectivo atropellamiento, llegaron dos patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con las matrículas MX-429P2 y MX-364D1, quienes presuntamente detuvieron y trasladaron al presunto responsable a la Fiscalía de Investigación Territorial Álvaro Obregón III, donde lo dejaron en presunta libertad. El señor se llama Refugio Alejo Navarro Flores, y a él lo hago 100% responsable de todo lo que me ha pasado. Noemí Moreno es una mujer trabajadora que después de la reciente muerte de su esposo, su familia depende de ella. Para el abogado penalista Rodrigo Maldonado, existe responsabilidad del presunto culpable. Aquí lo que se observa son lesiones por tránsito vehicular. Es un delito culposo. El proceso podría ser un acuerdo reparatorio, que es un convenio entre la víctima y el imputado, que se repare el daño de una forma integral y se solucionaría el conflicto penal. El presunto responsable de atropellar a tres personas y generar daños materiales, hasta la presentación de este reportaje, no ha asumido su responsabilidad. Responsabilidad, realizador René Patraca. Para Imagen, Efren Arguelles.